Existen situaciones que tienen un riesgo elevado de terminar en una parada cardíaca. Para prevenirlas y detectarlas en el Hospital La Plana de Vila Real, hoy se reciclan conocimientos de soporte vital básico. El funcionamiento es de un paciente crítico habitualmente, valoración de la vía aérea, respiración, circulación, situación neurológica y luego exposición del resto del cuerpo y ver si hay algún signo que nos puede indicar que el problema reside ahí. Jornadas como esta forman parte del programa Reciclat, que se ha puesto en marcha desde la unidad de docencia del departamento. Hoy las alumnas son profesionales de enfermería de diferentes servicios. No es lo habitual y no me hace falta, pero lo que comentamos, que fuera del carrero lo mejor también, hace falta que tengamos en práctica eso, además si eres enfermera no sabes reaccionar como toque, pues todavía queda peor. La enfermería es una profesión que necesita adquirir muchos conocimientos y aparte de adquirirlos tienes que estar en constante actualización. Entonces estos talleres vienen fenomenal, además se hacen en el mismo hospital, con lo cual no necesitas desplazarte y complementan la formación que recibes en la universidad. Competencias que se adquieren a lo largo de la formación y la vida profesional, pero que hay que ir actualizando porque las técnicas evolucionan y los conocimientos sobre las mismas se deben ir adaptando para mejorar con ello la atención que se presta a los usuarios de la sanidad.